Bueno, actualmente tenemos cuatro pacientes ingresados en la unidad de quemado producto de la explosión que ocurrió el día 14. Tres de ellos se encuentran en estados muy críticos, bajo ventilación mecánica. Los porcentajes de quemaduras de esos pacientes son 98, 95 y 93% respectivamente. Todas las quemaduras son muy profundas y son pacientes extremadamente críticos con una posibilidad de supervivencia muy baja. El cuarto paciente es un paciente que está en mejor estado, tiene un porcentaje de superficie corporal menor de un 30%. Ese paciente es 50 estables hasta el momento. ¿Todos están intensivos? ¿Qué equipo le está cuidando? Bueno, estamos trabajando en equipo. Somos un equipo. Yo soy la cirugana de cabecera. Actualmente es un paciente que está, como dijo la doctora, en un mal estado. Los porcentajes son muy graves. Son incompatibles con la vida realmente. Y además tienen traumas combinados debido a la explosión. Por ejemplo, el paciente de cama 2, ese paciente tiene una fractura que probablemente termine en una amputación si es que es fuerte. ¿Y los demás? Los demás están en estado crítico, como ya mencionó la doctora. Solo hay un paciente actualmente salvado. Gracias. Gracias.